¡Suscríbete al canal! Que regresen los toros y tener un equipo a quien echarle porras. Además, Francisco Paquín Estrada, entrenador de Tijuana, habló sobre la importancia de estos entrenamientos. Bueno, principalmente estamos tratando de hacer un entrenamiento como debe de ser profesionalmente dentro de lo que es, pero ya en un nivel más alto. Yo creo que los muchachos tienen buena intención, buen interés y lo que se juega siempre hay que preparar para ganar. En formación de fútbol, ayer el equipo de Cruz Azul consiguió la victoria un gol por cero ante Jaguares de Chiapas y avanzó a las semifinales de la Copa MX ante las Águilas de la América que vencieron por la vía del penal a los estudiantes tecos. Por su parte, el equipo mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León quedó eliminado de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al perder tres goles a uno, tres dos en el global ante Seattle Saunders que avanzó a semifinales. En la Champions League, Bayern Múnich se clasificó angustiosamente a los cuartos de final al eliminar al Arsenal pese a una derrota como local dos goles por cero y que certificó que el fútbol inglés no tendrá representación alguna en los cuartos de final por primera vez en 17 años. En el otro encuentro, Málaga derrotó dos goles por cero al Porto y con esto avanza a los cuartos de final 2 a 1 marcador global. El club tijuana Cholotscuincles de Caliente enfrentará en un ratito más al Corinthians de Brasil este partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores de América. En la cancha del Estadio Paquembu, los Cholotscuincles reconocieron y entrenaron el día de ayer en la tarde-noche en lo que fue un reconocimiento al campo. El director técnico Antonio Mohamed detalló la formación que presentará ante el actual campeón del mundo y de la Copa Libertadores. Y con esto llegamos al final de la información deportiva. Recuerda el resultado de los Cholots al instante. Unirradioinforma.com, sección deportes. Dale like a Unirradio Deportes y entrate de cómo ganar boletos para el Cholos contra el Monterrey. Yo soy Samuel López, nos vemos hasta mañana.